Tenemos más información, por supuesto, con más noticias, sobre todo la trágica historia que hoy se vivió, se repitió. Un siniestro en el mercado de la terminal de la ciudad capital cobra la vida de dos menores de edad. Ángela, de 15 años, y Verónica, de 13, de apellidos Park Crisóstomo, fallecieron esta mañana en el incendio que se generó en uno de los locales del mercado, la terminal, en el área de La Limonera. Cuando vine a ver me sentí triste porque ya no las voy a ver. A pesar de ellas, salió no como vivíamos tanto, pero eran unas niñas muy bonitas, muy respetuosas. Una de las hipótesis es que en el local donde se encontraban fue una vela que por un descuido generó el incendio. Ellos ahí viven y la hermana ya no las pudo sacar. Y eso ya no sabemos más. Emilia, hermana de las fallecidas, tuvo una crisis nerviosa y fue necesario su traslado a un hospital. Linda Tecún, madre de las víctimas, ya se encontraba en sus labores, ya que es parte de los escuadrones de limpieza municipal y se encontraba en los alrededores de la terminal. Susana Díaz fue quien informó sobre lo acontecido. Mejor vaya a ver a las niñas. Le dije, la venimos a ver, va. Pero sí, qué triste, va. ¿La señora en dónde se encontraba en ese momento? Trabajando, trabajando. Trabaja aquí en esta área. O sea, ella trabaja en la MUNI, limpiando las calles. Los cuerpos de socorro, el apoyo de los inquilinos y más colaboradores, controlaron el fuego para que no se propagara, mientras las autoridades del Ministerio Público hicieron el levantamiento de cuerpo de las dos víctimas para llevarlos al Inasif. 50 son los locales que fueron alcanzadas por las ráfagas del fuego. Algunos locales fueron consumidos por completo, otros quedaron debilitados en su estructura. En el caso de Faustina Jumán, tuvo poca pérdida en su producto. El material sí se pierde bastante porque el local no se consumió completamente, pero como ya quedó dañado, hay que botarlo. En el lugar del siniestro, los inquilinos se organizaron para levantar los escombros y esperanzados iniciarán de nuevo con sus actividades comerciales, pero buscan ayuda para levantar sus puestos de venta y agenciarse de productos. Nos tienen que pasar el informe de pérdidas y todo para ver qué podemos hacer, va a pedir apoyo a algún lugar. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. El Ministerio de Salud presentó una propuesta de reformas que gira alrededor de ocho ejes que destacan la vulnerabilidad de la salud, la transparencia y la interculturalidad. La reforma se enfoca a la cobertura universal en el primer año y medio luego de su implementación de acuerdo al diagnóstico de la salud en 2015. Los servicios se han enfocado en las áreas urbanas, situación que afecta a las áreas rurales más vulnerables, sectores que han resaltado la necesidad de que se enfoquen en la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en la acción curativa y reactiva en medio de la crisis. Temas que abarcan prácticamente la participación de todos los sectores y de la sociedad. Y por último, solo también mencionarles que contempla esto llegar a una cobertura universal, que también es un tema muy importante en salud y esta cobertura tiene que ser con calidad y con seguridad. Un giro en la información, pero siempre importante el pronóstico del clima. Muy buenas noches a todos ustedes, que gusto saludarlos y informar las condiciones del clima para este fin de semana, donde predomina un ambiente cálido en todo el territorio nacional con ingresos de humedad de ambos litorales, lo cual podría favorecer la presencia de lluvias sobre sectores de la costa sur. Para el día lunes también tendremos la llegada de un frente frío. Este provocará lluvias sobre sectores del norte y la franja transversal. Mañana sábado predominan los cielos parcialmente nublados en la mayor parte de Guatemala, con excepción de departamentos como Retaluleo y Xuchitepeque, donde podríamos tener lluvia de fuerte a moderada hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. A 27 grados podríamos subir en Ciudad de Guatemala. A 31 grados en Guguetenango y en San Marcos, mínima de 7 grados para esta noche en Quetzaltenango y de 5 grados en el departamento de Totonicapán. Vamos ahora a los departamentos situados en la costa sur. La máxima podría alcanzar los 34 grados centígrados. La mínima durante la noche podría ser de 23 grados centígrados. Chiquimula y Zacapa podrían subir hasta los 34 grados. Bastante calor en esta área de Guatemala. 32 grados en Jalapa y 34 grados en El Progreso. La costa de Jutiapa, cielos completamente despejados, con temperatura entre los 24 a los 35 grados. El departamento de Quiché podría subir a los 25, a los 37 grados el departamento de Petén. 29 para las Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala. Pues del día sábado al día lunes vamos a tener cielos parcialmente nublados. calor al mediodía con 27 grados centígrados. Hacia el día lunes es el final de la tarde o comienzo de la noche. Podríamos tener cielos nublados sin descartar la presencia de alguna llovizna sobre el valle de la ciudad. Esto se va en el informe del clima. Le deseamos un excelente fin de semana. Le saludo Marisol Padilla. Y concluye la huelga de todos los dolores con un desfile que arrasa con el poder y se burla de los actores de La Línea. Ya regresamos con esto y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!